Música 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 Ya te ha dedicado a usted en la SATI para plantear los problemas, ¿no? Se había enojado por tu rendimiento y los exámenes Música Tampoco que somos un desastre Si te ponés a pensar entre los dos, los sacamos un 10 Música Bosta Pero con eso no respondemos la pregunta del profesor Si nos acaba el tiempo no tenemos nada para entregar a la mierda Música Mira Simón, mira lo que dice acá La declaración de quiebra, en todo lo dice el artículo 132 de la ley Dice, la declaración de quiebra atrae al jurado en el que ella tramite Todas las acciones judiciales iniciadas Y una vez firme la declaración de quiebra Suspende el trámite de todos los otros juicios En tanto que el artículo 21 en el inciso 1 Le da la posibilidad de optar al acreedor Y no suspende el proceso Yo creo que por esa razón debe ser Pará, pará, ¿es usted la ley de quiebra? Si, mirá, acá lo dice, ¿eh? ¿De cuándo se salió el crédito? No sé, es eso, me la regaló el sorteado Es cuando cruzaba el paráquico Es de... del 2003 Una vez que la carapela No corres más eso, papá Con la reforma del 2006 El artículo 21 y el 132 La ley de concurso de quiebra Suponga las tribunas posadas por igual Ah, ok, entonces el 3.000 es igual para los supuestos Si te presentas la quiebra para suspender una expulsión Una subasta, por ejemplo Vas a detener... La vas a detener al igual que el curso preventivo En definitiva, es lo mismo No sirve para responder la pregunta Te juro que si me acaba de caer La teoría es más sólida que tenía No sé qué más puede haber Tiene que tener una solución O por lo menos es una consulta, la próxima Ah, ya sé ¿Y si encuentro un tesoro? No, dale Diego Si seguimos con este ritmo Nos va a agarrar el mundial Pero el trabajo es un resaludar Bueno, decime entonces, dale A ver si aprendiste a ver la primera parte de la materia ¿Cuáles son los principios para presentarte al curso? Mmm... Los ocho incisos del artículo 14. ¿Y qué pasa si me ocurre con la integración de la 1? Se rechaza la petición. Estás diciendo la ley, pero sí, estás ganas de arte. No entiendo a dónde vas con todo esto que me estás preguntando. Tranquilo. Le da la hora del artículo 86. Sí. ¿Qué tiene el 86? Sí. ¿Remite al 11 de concursos? ¿No estás viendo la diferencia? No, no veo a dónde vas. Lo mismo que me voy a hacer, ¿verdad? Tiempo igual dinero. Es el concepto esencial de la materia. No, ponémelo en un ejemplo porque si no, no entiendo lo que me estás diciendo. Imaginate un deudor que en 3 días le subas también a la empresa. Se quiere presentar a concurso preventivo, pero no cumple con el requisito del artículo 11. Entonces, si se presenta a la quiebra, y aunque no lo tenga, se la van a decretar de la quiebra. Eh... Junta a los requisitos que le faltan, pide la conversión, y va al concurso preventivo salvando así su empresa. Ah, ahora lo entiendo. Va a pedir la quiebra para frenar la subasta, pero no pide el concurso porque todavía no tiene los requisitos del artículo 11. Así es. La diferencia surge de la ley. El artículo 86, en cuanto a los requisitos, dice, sin que su omisión adopte a la decretación de la quiebra. ¿Y cuánto tiempo va a tener para completar los requisitos? No está bien, Manuel. Qué mal compañero. Ponte aquí, amiguito. Ponte aquí, amiguito. ¡Ponte! Ponte aquí, amiguito. ¿Ponte stroll? Pequeña. Uf! Ponte aquí, amiguito. Recuerda mucho cómoиваем. Ponte aquí, amiguito. Ponte aquí, amiguito. Ponte aquí, amiguito. Ponte aquí amiguito. Gracias por ver el video.